No veo ni condena Pues mi gente bonita, miren Ya voy a terminar otra servilleta A parte de la de los 7 viernes Ya es Miren Esta va formando una florecita, miren Ahí está Y les sigo enseñando como agarro mi gancho Miren Ya les digo que mi mano casi no me sigue Pero si me sigue para algo Un día voy a hacer un video Donde les voy a compartir como Hago mis servilletas Como las bordo Gracias a Dios que ahora servilletas no las compro yo Yo las hago Ya con estas son 4 4 servilletas Les digo, tengo muchas ya bordadas Ahorita voy a dedicar a Puro Chávez A tejer Y ya que acabe todo aquello Después me pongo a bordar otra vez, ¿verdad? O sea que a mi servilleta, miren Ahora me fui de vuelta y vuelta Vuelta redonda Nosotros nos hice una sola vuelta Otra vez más les comparto mis manguitos Un mango verde y un mango Entre verde y maduro El bendecido martes para todos ¿Es martes o es miércoles? Martes Martes El bendecido marco Martes Martes para todos ustedes Espero que todos estén muy bien Que yo me lo bendiga ahí Vamos mi gente, pon eso ahí para arriba por favor Déjenme su like si quieren que me llegara Sí, por favor, que yo no voy un día Pues aquí vamos para Kutzamala Vamos a un mangadito Ya vamos llegando aquí a Tupatarillo Aquí está Aquí es Tupatarillo Aquí vamos a Kutzamala Aquí vamos a Kutzamala es que era Jonathan, no traes burros ahí va la combi la querida va gente y yo me traje en mi servilleta venía tejiendo y proponerse que los toques y los hoyos no puedo no voy a dar carrera de gancho, bajo de pared creen que ando buscando una suscriptora a la que va a comprar mi servilleta que le gustó, aquí traigo la servilleta miren, pero no la encuentro no la encontramos, ahora para donde no la encuentro, aquí es el correo donde era antes ya te contestó ya nos perdimos mis amores vamos por acá vamos a seguir buscándola ojalá la encuentre más señor, diga memoria no, ya vas para allá para otro rumbo pues no te contesta no la hallamos no, para acá no es para que fuera para comunicarse con ella porque pues si vamos a andar todo esto y no nos hallar nada doña memoria chula donde estas que no te, no te hallamos ojalá sale, sale por el mismo sale, sale por el mismo sale, el mismo a la izquierda ya ya, ya malicha hay una por el mismo lado paciencia, paciencia, sí háble bien Ahí te contesta. ¿Ustedes creen? Sí, para qué, para que le hables. ¿No hay que preguntar a la planta allá? Hay que preguntar, porque si no, va a estar todo el día aquí. Gracias a Dios, ya la encontramos. Y aquí estamos, por aquí pasamos y miren. Allá está la señora esperando. Hasta allá. Y por aquí pasamos, eh. Que le quede. No, es que no hace nada malo. Sí. Que le quede, para acá. Sí, para acá, para acá, que le quede, para acá. Pues sí, va a quedar aquí. Va a quedar aquí en unos baños. Ya, ya la encontramos, ya la encontramos. Va a ser aquí, yo creo. Sí, fue malo que no creo. Ah, miren, está todo hermoso. Sí. Pues gracias a Dios, mi gente bonita, que, que sí encontramos a, a mi suscriptora. Ya vamos, para acá, para otro mandadito. Sí la encontramos, andamos bien perdidas. Nos dio de almorzar. Gracias, mi chula, Memoria Rodríguez. Por esa, por esa rica comida que nos hiciste. De almorzar, pues. Ahí estuvimos un barato platicando con ella. Estábamos platicando y, pues, nos trató muy bien la mera verdad. Saliendo hasta parientes, tía de mi galicha, prima mía. Pero ahí esté. Ahí se quedó mi servilleta con ella. Le da cuenta tú, para que te den idea, sí. Para no bajar, mi Dios. Ay, mamá, que está el sol tan caliente. Calientísimo. Ya se van a cortar el mango, ah. Se van al mango. Cómete el mango, está ya fresquecito, Licha. Cómete el mango, está ya fresquecito, tía. Ponte la sombrita, no te lo dan a ti, mi hija, que no va a ello. No saqué de su cuenta. La licha me trae por todo el lugar, nomás que me trae. Morirme de sed, no me da ni agua. Qué rico. Me baila. Escura. Será un día, al cobre. how old-school you can't help you here. Do you have any money on tour like live-resse? pues ahora vamos para otro lado vamos a recoger unos cuernitos que vale hacer porque le digo a mi hija que tengo ganas de chocolate con leche pero con cuernitos yo quiero que te voy a poner más los cuernos vamos a venir a recoger hasta aquí porque para darle por otro lugar que queda muy lejos y acá pues no pasan carros porque el puente se corteó el puente se corteó a la mitad y carros no pasan entonces motos si pasan pero carros no o sea voy a mostrar cómo va a pasar esa moto ayer y está en el puente se está riendo dicha me lleva la niña y en la canastia si les digo el puente se se partió la mitad traducía dicha yuner los carros no pasan por ahí y mira está bien fuerte el sol y para llegar allá a este a donde el río del pan no nos queda bien tenemos que pasar algo allá por la comunidad está lejísimos y por realmente el camino es aquí pero pues el puente se partió les digo a la mitad y carros no pasan pasan por las motos ahí vaya ya se va a aventar con la moto ya ya viste se va a aventar con la moto ya lo que pasa es que el puente se veía este el abogado no está ya aquí se ve igual se ve igual ah ya estoy aquí bueno pues aquí te espero porque está al sol caliente tímelo ya los dos hijas juniors para que no se hagan en España calientito y le voy a hacer primeramente mi chocoladito con leche y lo voy a compartir con ustedes hijos, está bien feo te diga arriba te da para que vean como está ahí, papayito nomás de ahí hasta aquí llegamos tenemos las cosas al puente y ahí viene el celular para ir para todas las vacas que no viene el celular vamos a ver vamos a ver ¿Cuántos cuernos vas a comer? Miren, cuántos cuernos tienes entre 100 noches calientitos Dice Lichia que ya sí me pusieron hartos cuernos Aquí me voy a poner los cuernos, Lillonia Nadie ¿No se va a esperar algo bonito? Pues vamos a regresarnos ya Pues digo que no se puede Con motos sí pasan, pero Con carro no Ya voy a comer un cuernito y ya me dio un bonito Pues ya vamos de regreso Ya de así para nuestra casita, que es la suya Hay mucho mango Mucho desperdicio, mucho mango tirado Hay gente que no les gusta que se metan a juntar unos manguitos Prefieren que se queden a perder Y en cambio hay otras que no, que les gusta compartir Pues ya vamos en camino ya Y ya vamos en camino ya Bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a todas mis lindas personas que me apoyan, que valoran mi trabajo. Muchísimas gracias. Y doña Magda Blav, dicha y una celosa. Celosa porque ella no le mandaba saludos, pero pues ella está aquí, ¿verdad? Y solo si no está lejos. Es que ya estaba celosa, muy guachita. Pues ya la encontré, doña Magda. Ya, ya está contenta, Lucha. Mira que hay una celda, ¿no es eso? ¿Qué es como la cabello? A ver. Pues así. ¿Qué te compas? A ver, soltá que va más. La delgadita. ¿Vale? La chiquita. Y ya tengo esta que voy a empezar, miren. Ahora me voy a hacer esa. Le voy a echar la punta a esa. Ya son puras manzanas. Puras manzanitas. Voy a ver la mejor aquí, para ti. ¿Verdad? ¿Verdad? Mejor así. Pues ya va a ver, ¿verdad? Sí. Estamos con una calor que está haciendo tan grande, pero qué calor, la verdad, muchísima calor. Aquí se baña uno ya, en lo que sale de bañar, ya está otra vez con calor. Así es que ya vamos con la cuarta servilleta. Ah, como se tiene la punta a madre, a mi papá no me ha llegado, no me ha alcanzado, creo. Sí, ya. Aquí también. Pues miren, apenas llevo tres servilletas. Una, dos, tres. Pero miren qué chulada de puntas, miren. Es esa. Esta otra. Y esta otra. Son tres que llevo, miren. Y me falta esta de las manzanas. Son cuatro manzanas, a ver qué punta le echamos. Aquí está. Miren. Espérate. Que Dios me los bendiga. Gracias.